Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Juan Acevedo, gerente de Ingeniería y Diseño. Estamos en Escaparxis Pesco México, Grupo EDM. Bueno, lo primero que hacemos aquí es tener como la recepción de la información de la agencia de diseño que tenemos acá abajo, los requerimientos del cliente, de su cliente, y le damos atención dependiendo de las prioridades y tiempos de producción. En cuanto se hace la recepción del orden de trabajo, se comienza a delegar por prioridades o por complejidad dependiendo del proyecto. En el área de Ingeniería, como tal, tengo Ingenieros Junior o Ingenieros Senior para poder darle velocidad y prioridad a las cosas. Se generan las Ingenierías y se generan planos generales, se envían a revisión mediante el Project Manager, que es el contacto interno con el cliente, que es el comercial. Se revisan, se autorizan, inclusive se cotizan algunas cosas de las que nos solicitan, y se manda a producir mediante la plataforma de Monday. Y en cuanto tenemos la autorización por parte del cliente, la autorización por parte del área comercial, se comienza con la parte administrativa del proyecto, mediante una plataforma que tenemos instalada en la empresa, que se llama el Monday, donde el Project Manager comienza la administración, elemento por elemento, del proyecto, se realizan las órdenes de compra si es necesario, se realiza el contacto con proveedores externos para hacer elementos que no se hacen de manera interna en el taller de producción, y se le comienza a dar el estatus al comercial, al gerente de cuenta, para que esté informado paso a paso de qué estatus está su proyecto. En cuanto esté el elemento o la campaña completa cerrada, se le notifica al comercial y se cierra una orden de trabajo pasando a la siguiente área, que ya es la instalación, donde se cierra por completo la orden o la proyección. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.